La mamá que antes tenía un recorrido Básate, quédate, que no se te caer Y quien lo piensa, quien lo piensa Que lo de mi gente ¿Quién lo piensa? Armando el apoyo para que no se le caiga ¡A la cual! Nueve de la noche Es mi chico, mujer ¿Quién es el militerio? ¿Quién es el militerio? ¿Por qué te das cuenta el militerio? ¿Quién es el militerio? Porque no me vas a costar Uno pirata muy original Así que sabe Entra la armada de la carne ¡Oy!